¿Qué es un espacio de vida para recuperar el estilo saludable? ¿Qué es un espacio de vida para recuperar el estilo saludable? Red Sanar es un acompañamiento, es una escuela de vida y de psicoeducación, lo que no significa que las personas que estén en este espacio o vayan a acercarse puedan no tener su profesional personalizado. Todo esto va a aligerar y ayudar a que sea con mucho éxito esa parte de salud, digamos. Bueno, me imagino que en estos años han visto bastantes vidas transformadas, ¿no? Muchas, muchas. Realmente la gente viene con mucha depresión o con una angustia importante. No solamente con algo muy... a ver, que te está sacando de la vida normal. Es el no poder trabajar tu vida porque hay algo que pasa y no sabes qué es. Y a través de los talleres nosotros lo que hacemos es que la gente pueda decir en palabras lo que le está pasando. ¿Cómo llega la gente a ustedes? Y a través de... en realidad lo que más llega es a través de boca en boca, ¿sí? El padre Mario acá en la iglesia del Carmen nos hace mucha propaganda y después, bueno, la gente que se va saliendo y que se va recuperando es la que nos dice, bueno, tenés que ir allá, tenés que ver eso. Pero también tenemos que ver que la gente realmente cuando va a la red es porque ya no tiene otra. ¿Qué bases tiene la red? ¿En qué se centra? La base de la red es la reestructuración cognitiva conductual, ¿sí? Que es la base de la psicología direccionada. Que es cambiar el pensamiento. Si yo cambio el pensamiento, cambio mi forma de emoción y cambio mi accionar. Entonces, esa es la base de la red. Y la base también son cuatro talleres. O sea, son dos años enteros que vos empezás con un taller de admisión, seguís con la parte de reestructuración, asertividad y resiliencia. Constantemente la gente puede ir a comunicarse con ustedes, ¿no? Y sumarse. Totalmente, sí, sí. Hay un teléfono de una voluntaria que tiene horarios determinados y sería el 424-167. La persona que atiende también puede dar una información para que la persona pueda llegar al lugar que corresponde. Solamente es informativo. Y bueno, después en el espacio es abierto. Durante el ciclo lectivo son cuatrimestres, dos cuatrimestres. ¿Cómo funciona? En el Colegio Cristo Obrero, al pie de la aerosilla, de los días sábado por la mañana, donde tenemos el espacio del colegio que nos ceden. Esas aulas están bien venidas para poder llevarlo adelante. De 9 a 12 es el horario. Y bueno, ahí se hacen las dinámicas de trabajo. Realmente estamos abiertos para que la comunidad, quien sea, con el espectro que sea, se acerque y ahí realmente sepa de qué se trata. En los últimos años, en torno a lo que se vive en Argentina, ¿creció la demanda de la red? Sí, sí. Igualmente siempre decimos que faltan. Sí, nosotros, la gente hasta que no se da cuenta que tiene que ir y trabajar con ellos, ¿viste?, quiere la pastillita. Entonces quiere ya solucionar todo enseguida y sin ningún tipo de problema. Y esta parte de ansiedad uno la tiene que trabajar y trabajando de a poquito. Ansiedad, el estrés, lo que te saca de tu vida diaria, ¿no? Entonces, bueno, esto como es un trabajo propio, interno, pero a la vez con un grupo, ¿sí?, porque es un grupo de auto y mutua ayuda, no todos estamos dispuestos a trabajarlo o no es el momento. Entonces, bueno, tiene que llegar el momento para que vos puedas ir a la red. ¿Tiene medios de redes también para comunicarse? En este momento no, no, directamente a través de boca a boca y el teléfono que te dio Irene y después en la Cristo Obrero todos los sábados nos encuentran ahí.